Hola, ¿qué tal? Soy Mariela Jaramillo, bienvenidos al Canal de la Bahía. Como siempre, me acompaña Brenda Burgos. Hola chicos, hola Mariela, ¿qué tal? Bienvenidos al Canal de la Bahía. El 24 de noviembre de 1991, fallecía Freddy Mercury, todo un ícono musical del siglo XX que murió también por una de las enfermedades más devastadoras de la recta final de la pasada centuria, el SIDA. Y algo debía de tener Farroh Bulsara, nombre que recibió Freddy al nacer en Zanzibar en 1946 para que tres décadas después se le siga recordando a él y a su legado con la banda Queen. ¡Huele a historia! Desde un principio la carrera de Freddy Mercury parecía destinada al estrellato, tanto por su especial registro vocal como por su peculiar sentido musical que le llevó a crear algunas de las composiciones más extravagantes de la música rock de los 70 y 80. Bien arropado por sus compañeros de banda Brian May, John Deacon y Roger Taylor, el talento de Mercury eclosionó en piezas como Las Inmortales, Bohemia Rhapsody, We Will Rock You, Under Pressure o We Are The Champions. Canciones convertidas en himnos que han trascendido muchísimo más allá de la propia esfera musical. ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! Y también por muchos otros grandes temas como Radio Gaga y I Want To Break Free, que sin duda atesora grandes dosis de genialidad e inspiración. Es innegable que su música y su estilo dejaron una profunda huella en la historia de la música popular y de muchos artistas posteriores que han tenido fuerte influencia de Mercury. ¡Eso no me lo esperaba! Freddy Mercury interpretó también grandes temas para películas como Flash Gordon de 1980, producida por Dino de Laurentiis y Highlander Los Inmortales de 1986, con las actuaciones de Christopher Lambert y Sean Connery. Hablando de cine, la canción Don't Stop Me Now como que se está convirtiendo en el tema de Queen más solicitado para el cine y la televisión. Al escucharse en filmes como Sound of the Dead, Shazam, Sonny y Animal Crackers o en series como Umbrella Academy. Así es que hoy recordamos a uno de los protagonistas del considerado como el mejor concierto de la historia, el Live Aid 1985 en el Estadio de Wembley de Londres, un título honorífico que no hubiese sido tal sin la presencia de Queen y su irreemplazable Freddie Mercury. Si desea poner un anuncio publicitario en este su canal de La Bahía, escríbanos a los Whatsapps que en este momento aparecen en pantalla. Brenda Burgos y Mariela Jaramillo visten en Boutique Viamar que le pone a la moda. Ubíquenos en Chimborazo y Febres Cordero y síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como arroba diamar1614. Gracias por compartir un programa más con nosotros. Este fue el canal de La Bahía. Soy Mariela Jaramillo. Hasta la próxima. Bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales de José Delgado TV o escribirnos al correo de jdproducciones arroba outlook.com A continuación, nuestra guía de almacenes y servicios donde encontrará a cómodos precios lo que usted andaba buscando. Si busca Parlantes, somos importadores y distribuidores directos de la marca TWS Profesionales. Además, el innovador Parlante TV Hyundai que le sirve para toda ocasión. Si para su mascota se trata, tenemos vestidos, camisetas, zapatos, collares de luz LED recargables y a pilas para perros y camas para consentirlo. Guadañas marca PTS a los mejores precios. Motosierra PTS. También licuadoras o Lyser de 3 velocidades y pica hielo. Vienen con un vaso adicional de regalo. Importadora Sierra lo espera en Chimborazo 1409 y Febres Cordero. Importadora Sierra, calidad, garantía y buenos precios. Distribuimos al por mayor y menor. De todo para todos. Soestor, accesorios para celulares y PC, estampados de camisas y carros, ropa para niños y adultos. Visítanos en la 29 y la Q. Síganos en nuestras redes sociales. Induquímica, productos químicos de desinfección, venta de materias primas, línea cosmética, línea de limpieza y equipos de laboratorio. Ubíquenos en Esmeraldas 2521 y Brasil. Redmond Dragón, líderes en producción y exportación de mariscos. Le entrega un super combo todo septiembre por aniversario. Una caja de camarón de 3 libras en tan solo 8.50. Pero si lleva dos cajas, se la dejamos en 15.99 centavos. Recuerde, una caja de 3 libras a tan solo 8.50. Pero si lleva dos, se la dejamos en 15.99. Solicite su super combo al teléfono que aparece en pantalla. 09-69-85-46-43. Le enviamos su combo sin ningún tipo de recargo dentro de la ciudad. Redmond Dragón, líderes en producción y exportación de mariscos. Distribuidora importadora Cherres. Todo lo que busca en plástico. Sillas, bancos, mesas, lavacaras, tachos, piscinas de plástico, cajoneras. Además, ollas de aluminio, vaquillas de porcelana china, juguetes, artículos varios. Distribuimos al por mayor y menor con cobertura a nivel nacional. Ubíquenos en Ayacucho 623 y Rumichaca. En Babaoyo, en García Moreno y Abdón Calderón Esquina. Distribuidora Cherres, la distribuidora de su confianza. Maxi Lu Moda te invita a ponerte a la moda con nuestras prendas tendencias 2020. Contamos con vestidos y conjuntos para todo compromiso social. Además, en nuestra planta alta, contamos con nuestro estudio estético Ponte Bonita. Te ofrecemos cortes, peinados, uñas acrílicas, tinturados y todo lo que necesitas para lucir bien. Aproveche nuestras permanentes promociones para que luzca bella en estas fiestas octubrinas. En Ponte Bonita, solicita las uñas Kardashian. Visite Maxi Lu Moda en Avenida Olmedo y Colón, frente al castillo en las cinco esquinas. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Maxi Lu Moda. Maxi Lu Moda, lo que estaba buscando. Comercial Elvis, en Smart 4K, Smart LED, neveras, congeladoras, lavadoras, aires acondicionados, parlantes, grabadoras y cocinas, somos importadores y distribuidores directos. Encuéntrenos en Villamil 210 y Calderón, en el Centro Comercial Las Orquídeas, Comercial Elvis, calidad y buenos precios. Si está pensando en poner su propio negocio, entonces visite Almacén Shongan, donde encontrará batidoras industriales de las mejores marcas, amasadoras, jugueras industriales que se ajustan a su presupuesto, molinos para elaborar leche de soya, canguileras, balanzas electrónicas, selladoras multipropósito. Venga, lo asesoramos y le facilitamos su compra. Almacén Shongan, en Chile 1613, entre Febres Cordero y Cuenca. Boutique Diamar lo pone a la moda con sus diseños únicos y originales. Somos el almacén oficial de las celebridades y reinas de belleza. Lo que andaba buscando Diamar lo tiene. Ingresa a nuestro Instagram, Facebook o contáctanos a nuestro WhatsApp. Encuéntranos en Chimborazo y Febres Cordero 33.4. Si busca remates, entonces debe ir al Rematazo de Huicho. Encuentre todo lo que busca desde 10 centavos en adelante. Artículos personales, productos de bazar, ropa, calzado, sábanas y todo lo que le hace falta. El Rematazo de Huicho. Cuenta con productos nacionales e importados. No deje que se lo cuenten. Venga y llévese todo lo que tenemos en nuestros dos almacenes. En Capitán Nájera 313, entre Coronel y Huancavilca. Y en el Hoy Alfaro 305 y Chile. El Rematazo de Huicho, donde tiene permiso para cargar todo lo que hay en el almacén. Comercial Bricio. Variedad de electrodomésticos. Ventiladores, planchas, licuadoras, tostadoras, vajillas, ollas arroceras y todo en plásticos en general. Con productos nacionales e importados. Además, tenemos línea de muebles de madera. Somos fabricantes del Salta Salta y del Hula Hula. Precios al por mayor y menor. Visítenos en el Hoy Alfaro 703 y Capitán Nájera. Su compromiso social debe estar acompañado de los mejores arreglos. Y solo almacenes de fiesta lo hace posible. Tenemos todo en piñatas, globos, serpentinas, sorpresas, juguetes y una gran variedad de artículos que harán de sus reuniones algo inolvidable. Venga, lo esperamos en el Hoy Alfaro 612 entre Huancavilca y Capitán Nájera. O contáctenos en los números que aparecen en pantalla. Emanuel Cel te obsequia por la compra de cualquiera de tu smartphone, una mica y audífonos originales para que disfrutes de tu móvil. Aprovecha esta promoción de septiembre hasta agotar stock. Ubícanos en Malecón 2103 y Calderón, en el Centro Comercial Plaza Malecón Local Número 9. Peluquería Marianela Hair Salon. Destaca tu belleza. Marianela Hernández te espera en Avenida Rodrigo Chávez y Juan Tangamarengo, Parque Empresarial Colón. También en Avenida Francisco de Orellana y Rosa Lince, diagonal a San Marino. Distribuidora El Pulpo te pone a la moda con lo mejor de la industria nacional y extranjera. Vista elegante y a cómodos precios. Somos distribuidores para todo el país. Si de prendas se trata, Distribuidora El Pulpo tiene lo que necesitas. Ubíquenos en nuestro almacén principal, Ayacucho 101 y Eloy Alfaro, esquina. Realza tu belleza. Destácate entre las demás visitando Isabela Estudio, donde te asesoramos y te aplicamos los tratamientos para tu cabello. Uñas, tratamientos capilares, pigmentación de cejas, aplicación de pestañas, uñas acrílicas, queratina, mechas. A la hora de escoger el sitio donde ponerse bella, Isabela Estudio es su mejor opción. Ubíquenos en Febrez Cordero 328B, entre Chile y Chimborazo. Distribuidora farmacéutica Piña. Somos importadores de productos de bazar y distribución farmacéutica. Contamos con productos de consumo masivo. Distribuimos al por mayor y menor. Encuéntrenos en También síganos en nuestras redes sociales. Instagram como Con diseños originales, a su gusto, que van con su personalidad, elaborado con profesionales capacitados para realizar aquellos tatuajes que usted anda buscando. El Rey del Tattoo, con la asesoría y dirección de Carlos Campo Verde. Visítenos en Ayacucho, entre Chile y Chimborazo, diagonal a super éxito. Originales, únicas, económicas, con distribución al por mayor y menor. Somos el Palacio de las Gorras, con diseños que solo aquí lo puede encontrar. Por temporada solicite nuestras promociones especiales. Encuéntrenos en Chimborazo 1118, entre Ayacucho y Manaví. J de Producciones presentó El Canal de la Bahía, la mejor guía televisiva de compras del país.